La ciudad espiritual en sus 507 años. Bueno, con bastante ánimo y muchas cosas bonitas que han puesto. El 507 aniversario de Santia Espíritu, aunque estamos con nuestros problemas de la pandemia, pero bueno, virtualmente lo veo bastante bonita la ciudad. ¿Cómo usted ve la ciudad en estos 507 años? Bueno, creo que el centro histórico estaba bastante bien bonito. ¿Verdad? Sí. No, bueno, primero decirte que vi la gala noche. Es bastante interesante, bastante cortita, pero importante. Y que espero que esta COVID se vaya y podamos disfrutar de las cosas de nuestra ciudad. ¿Y cómo la ven este aniversario? ¿Está linda la ciudad? Sí, está limpia, está limpia, está cuidada, está bien. Por esa parte está bien. 507 años, rejuvenecieron. Todo está apretado, todo está arreglado. La veo bien. Y que no sea limpia, no sea limpia, no sea organizada. ¿Y cómo ves a tu ciudad? Bonita. Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en mí Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella